Hola solas, bienvenidos a este nuevo video donde te diré 100 detalles respecto a los 4 titanes en Esquivelitoilet Este video fue gracias también a mi comunidad que me ayudó a recopilar detalles Pero bueno, dale like si conoces algunos detalles y suscríbete para llegar a los 100k antes de mitad de año Sin más que decir, vamos con esta cosa Detalle número 1 y detalle especial Esquivelitoilet cumple años ya que fue creado el 7 de febrero de 2023 ¡Feliz año Esquivelitoilet! 2. El primer titán en aparecer fue el Titán Cámara 3. De igual forma, este fue creado para derrotar al Triple Toilet y al Boss Toilet Número 4. Titán Cámara llegó a tener varios cambios en la serie, como los que mencionaré ahora mismo 5. Cuando volvió a aparecer en el capítulo 50, teniendo su arsenal de metralletas, el cañón, martillo y un imán 6. Segundo cambio cuando se quitó su cañón debido al Toilet Calavera, de esta manera apareciendo de nuevo con un nuevo cañón e incluso un nuevo escudo de plasma 7. De igual forma, este mismo perdió su brazo debido a la trampa de los Toilets y este lo cambiaba por otras extremidades 8. Y por último, su último cambio sería el del capítulo 69, cuando le llega jetpack nuevo y unos nuevos cañones terceros 9. A este pues ya que lo mencionamos, es el único que hemos visto que tiene la capacidad de lograr reemplazar sus partes del cuerpo 10. Titán Cámara tiene 900 grados de calor en su núcleo, fuentes y su hueco 11. Titán Cámara ha sido el más dañado en la serie, recibiendo pérdidas de extremidades dos veces, bañarse en ácido y explosiones, etc, etc, etc Tengo un short hablando de eso en mi canal 12. El Titán Cámara al contar con más arsenales vendría a ser uno de los más pesados y menos ágiles a mi parecer 13. El Titán Cámara tuvo la cantidad de episodios aparecidos 21 en total Los episodios en partes no cuentan, ya que es un solo episodio, solo que dividido en partes 14. Titán Cámara es temido por los Toilets Araña, debido a que este solía acabar con varios de estos en sus primeras apariciones 15. Como ya es de repetirse, el Titán Cámara tiene el lente protector desde su primera aparición 16. Titán Cámara se ha mostrado expresivo ante algunos errores que ha cometido 17. Titán Cámara es el, en el multiverso de Dome Studio, perdió otra vez su brazo 18. Este mismo en sus primeras apariciones, antes de usar su núcleo contra el triple Toilet, su cámara de la cabeza se enciende al activarlo 19. El Titán Cámara tiene, o bueno, tenía un escudo de protector después de la trampa del Jeon Falso en su núcleo, pero este terminó perdiéndolo 20. Sinceramente no sabría cómo se hicieron amigos del Titán Cámara y del Titán Speakerman, aparte de los tres capítulos que empezaron a batallar juntos Ya que estos nunca los vimos juntos anteriormente, al menos en sus primeras apariciones lo hemos visto juntos Y pues cómo se hicieron amigos, no sé 21. El Titán Cámara tiene su lente de cámara más abollado, tal vez para darle más seriedad a su ojo, o bueno, yo qué sé 22. Cuando el Titán Cámara recibe energía del Titán TV, su cámara o núcleo y cañones se encienden, o sea, pues, se ponen más brillositos 23. El Titán Speakerman, pues algo repetitivo, pero pues tiene cuello humano, nada relevante la verdad para la historia 24. El Titán Speakerman nunca pidió ayuda estando infectado, ya que estos gritos son The Dog the Half Life 25. El Titán fue el único que no fue mejorado literalmente, o sea, el Titán Speakerman Ya que solo le agregaron protección al parásito y uno o dos simples cañones 26. Pero este hace que sea el Titán más ágil y rápido, debido a su poco arsenal de armas, haciéndolo liviano 27. El Titán Speakerman es muy probable que sepa artes marciales debido a su estilo de batalla El Titán Speakerman peleó con puros Toilets negros, que random, pero literalmente es cierto 29. El Titán Speakerman, al ser infectado, no se pudo ver sus verdaderas habilidades debido al control pésimo del parásito 30. Titán Speakerman es el más pequeño 31. Hablando de tamaño, este mismo su tamaño creo que ha variado demasiado, ya que en otras veces se ve pequeñísimo y en otras veces se ve más grande Incluso casi a la medida del Titán Speakerman 32. Las habilidades del Titán Speakerman deberían ser la del sonido, cañones y cuchillos, capaces de ser lanzados por sus ondas de sus bocinas 33. El Titán Speakerman es el único entre los titanes y toda la alianza, creo que no lo hemos visto en traje 34. Hablando de su ropa, el Titán Speakerman, su ropa es similar al del Soldier de Team Fortress 2 35. El Titán Speakerman cuenta con 22 apariciones, sí, casi igual al día en cámara Conste, no contamos las partes de un episodio, sino el full episodio 36. Según Manzana Verde, el núcleo de Titán Speakerman, su núcleo tiene 2000 grados de calor 37. El Titán Speakerman, en el universo de Dome Studio, recibe más protagonismo 38. En esta misma serie, el Titán Speakerman tiene mejoras más variadas, como una pequeña armadura, un hacha y un lanzallamas 39. Este es un skin de Titán Speakerman en Minecraft 40. Las bocinas del Titán Speakerman, más específico, la bocina blanca, fue reemplazada por una roja 41. De igual forma, la bocina blanca fue guardada por los toilets en su laboratorio 42. El Titán Speakerman es el Titán que más ha sufrido psicológicamente debido a su infección Bueno, algo que ya mayormente todos saben, ¿no? 43. Tengo la teoría de que el Titán Speakerman no dejaba que el parasito lo controle por completo Ya que en el capítulo 57, vemos como éste tardaba en disparar varias veces al Titán Cámara Haciendo la batalla más fácil para éste mismo Ya que el Titán Speakerman obviamente no quiere hacer daño a su compañero Haciendo evitar que el parasito lo controle del completo 44. El Titán Speakerman es el único que no llegó a pelear con el G-Man Toilet Debido a que éste era un clon y aquí ni siquiera pelearon 45. El Titán Speakerman pudo haber explotado debido a su sobrecargado núcleo De energía, por eso éste temblaba y decidió liberar su energía de esa forma Igual fue demasiado épico 46. La ropa que el Titán TV-Man tiene vendría a ser un pantalón Con una raya morada, gabardina y botas De igual forma, todos tienen guantes 47. El Titán TV-Man cuenta con más habilidades en su núcleo Cómo traspasar la energía a otros Titanes Absorber la energía Tener proyectiles de energía de su núcleo Y también un rayo láser que todo Titán tiene 48. Titan TV-Man cuenta con todas las luces en sus pantallas Excepto la blanca exclusiva del Arch TV 49. Titan TV no puede llegar a volar más que solo por pulsarse Debido al diferente jetpack que posee Esto lo vimos en el capítulo de su regreso Y en el capítulo en el cual se enfrentó al Titán Speakerman infectado 50. Titan TV-Man fue el primero de los Titanes en usar ondas de sonido Debido a las bocinas que le dieron los Speakermans 51. El Itán TV-Man está en el multiverso En este cuenta con más habilidades Como un cuburubi que usa para transportar a otros Titanes Como el Itán Cámara Un cañón de agujeros negros Y vimos como este usa sus garras 52. Cuando este Titán apareció Este llegó a decir Todos los Toilets morirán 53. Cuando el Itán TV-Man usó su jetpack Este también usa las bocinas de helicóptero para poder volar 54. El primer episodio que fue inicio de los spoilers Fue en el episodio donde el Itán TV-Man Y el Titán Speakerman infectado se enfrentaba 55. Cuando el Itán TV usan sus cadenas Estas desaparecen al traer al Jim-Man Toilet 56. El Itán TV tuvo una demora de 20 capítulos para ser mejorado 57. Este Titán tuvo la cantidad de episodios desaparecidos De 8 episodios Hasta esta fecha, sí, muy pocos 58. Muchos dicen que los Toilets lograron tener pantallas y latas de transportación Gracias a los que le sacaron al Titán TV-Man O sea, sus garras, sus escombros de TV, etc, etc 59. El Titán TV fue el que más o menos sufrió de los titanes Al menos en daño físico Perdiendo su pantalla, que sería su cara Imagina que te chille en la cara Teniendo que recibir rayos y láseres y disparos directos 60. El Titán TV dejó herido al Jim-Man Toilet de por vida, creo yo Ya que no lo vemos usar sus láseres en sus ojos debido a que el Titán TV como que los malogró o quemó 61. El audio de la luz roja del Titán TV es del sistema de THX 62. Titán TV se confió de la trampa que le tendieron Sí, este sí sabía que era una trampa y aún así decidió ir igual batallar Perdió de una forma épica 63. Su nube de teletransportación en su aparición ahora se asemeja más a una tormenta 64. Los rayos que a éste le surgen puede ser debido a que éste esté repeliendo la teletransportación del científico Toilet 65. Su núcleo tiene garras alrededor de las guerras 66. Este cuenta con dos nombres El Titán TV-Man que sería en normal el Titán Cinema-Man Debido a que éste parecía o se asemeja a un cine debido a la pantalla grande y a sus bocinas 67. Las bocinas que éste posee empiezan a girar cuando éste usa su luz 68. Es el Titán con más apariciones sin que esté mejorado debido a que sus contrapartes Titán Spiderman y Titán Cámara sólo llegaron a durar tres capítulos cada uno Y éste es 5 69. Cada TV tiene su poder La grande tendría la luz roja Las pequeñas poseerían la luz azul y la luz naranja Y la de cinturón controlaría el cuerpo 70. Yo creo que cada TV del Titán TV-Man tiene su propia personalidad 71. El Titán TV-Man al poseer mucho poder Éste evita que sea infectado así acabando con Toilets que intenten hacer eso 72. El Titán TV-Man creo que podría controlar Toilets grandes con su cabeza grande Debido a que cuenta con unas garras Y si éstas habilidades fueron cercadas de TV-Woman y éste puede controlar Es posible que éste también pueda 73. Yo creo que el Titán TV-Man sólo puede transportar ese brazo debido a que éste tiene su espada ahí Ofreciéndole más energía para esa actividad 74. En caso de que el Titán TV-Man hubiera sido infectado Es posible que éste sólo le invitara a usar el cuerpo para batallar Ya que los TV estarían libres de este control Ser diferentes cuerpos 75. Mira, un skin del Titán TV-Man en Minecraft 76. El regreso del Titán TV-Man era muy esperada Y a la vez muy obvia Debido a todas las pistas que se ponía Y eso ha causado que no fue tan emocionante el regreso Al menos para mí 77. El Titán TV-Man se enfrenta al Titán Dream-Man en Toilet Multiverse O bueno, en el Skibit Toilet Multiverse de donde estudio Éste salvando a Titán Cámara y derrotando a Titán Dream-Man Gracias a su poder de producción de poder 78. ¿Te has preguntado cómo se verían los titanes con gorros de navidad? ¡Pues se ven así! Imagen oficial de DafuGun en su Instagram 79. El Titán TV-Man ahora mejorado Puede expresar mejor sus emociones Debido a que ahora puede poner varias caritas en cada TV 80. El Titán TV-Man es el más grande de todos los titanes en la serie original 81. Titán TV-Man recuerda cómo el Titán Spikerman infectado le apuñaló Dándole un pequeño castigo de cierta manera haciéndole bromas 82. El Titán Spikerman se le quedó pegado eso de atacar por la espalda Desde la vez que el prócito hizo eso Atacando al G-Man Boss Toilet falso y al científico Toilet de la misma manera 83. Titán Toilet, o sea, G-Man, apareció por primera vez en el capítulo 7 84. G-Man Toilet vendría a ser casi derrotado por los dos intes Big Cameraman Pero tal vez éste le faltaba jalar más la palanca 85. A pesar de que los titanes de la alianza son robots y resistentes G-Man Toilet es un Toilet de carne y hueso, siendo demasiado resistente al menos resistente A la luz roja del Titán TV y al núcleo del Titán Cámara Que pues vemos que éste puede convertir en huesos a los Toilets 86. El Voice Toilet es el Titán con más mejoras obtenidas 87. La primera mejora siendo recibida en el capítulo 38 Con dos láseres y protecciones en el Toilet Y un Jetpack tardando solo dos simples capítulos para recibir estas mejoras 88. Después de la batalla del Titán TV-Man, éste recibió lentes, audífonos y total 6 benditos láseres Pero éste siendo demasiado dañado después del núcleo del Titán Cámara 89. De esta manera, éste siendo repulsado por un G-Man Toilet falso que en principio ni cuenta nos dimos 90. Y así volviendo éste con su creo tercera upgrade Teniendo esta vez un núcleo similar por si él lo tiene en TV Dos láseres mini láseres creo yo al lado de sus ojos Dos jetpacks, uno vendría a dar más expulsión al Boss Toilet al escapar Y otros más láseres abajo de su Toilet 91. El Boss Toilet vendría a ser el único con un núcleo artificial Ya que éste podría vivir tranquilamente sin éste 92. El Boss Toilet es uno de los más grandes quedando atrás del Titán Cámara y Titán TV 94. Podríamos ver al G-Man no convertido en Toilet en varias ocasiones y capítulos 95. El G-Man lo podemos ver en la miniserie de Dafuk América 96. El G-Man Toilet hasta ahora no puede y tal vez nunca volverá a usar los láseres debido a que fueron dañados por Titán TV 97. El G-Man Toilet su cara queda deformada en el final de escribir Toilet 97. El Boss Toilet lo vemos bailar con el científico Toilet en excepción navideña de Dome Studio 99. Hablando de Dome Studio, hasta ahora no se nos ha hecho aparición este Boss Toilet en su jericano de Dome Studio Después de que casi sea controlado por G-Man Clockman 97. El G-Man Toilet número 100. Los Titanes en general de la Alianza no son los jefes de cada grupo Si no son solo cuerpos gigantes que batallan contra Toilets en horno Pero en caso de los Toilets, este G-Man Toilet si vendría a ser el jefe de su grupo O sea, los Toilets no En fin, espero que les haya gustado este 100 detalles de los Titanes Si se me ha pasado un detalle puedes escribirlo en los comentarios Y se supone que este video debía haberse publicado el 7 de febrero como expresión aniversal del escribir Toilet Pero bueno, suscríbete y dale like Y muchas gracias a las personas que me dejaron sus detalles en la publicación Sin ustedes esto hubiera sido mil veces difícil Pero bueno bros, ahora si me retiro Chao, chao Chao